Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung 8 con 7 minutos de la mañana, comenzamos ampliación de noticias junto a Fernando Carvallo y nos vamos a ocupar de inmediato sobre este fallo de avias corpus favorable en parte habla de Mir Serrón, el líder de Perú Libre, que quedaría expedito para postular a cualquier cargo de elección popular y ser nombrado en algún cargo de confianza como ministro de Estado, por ejemplo, es lo que han dicho algunos analistas. En fin, vamos a conversar con el doctor Wilber Medina para que él nos dé los alcances con mayor precisión. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila, buenos días a los que nos escuchan, nos ven y nos siguen por redes digitales. Una palabra antes de conversar con un constitucionalista, procesalista, sobre los productores de café de nuestro país, 220 mil familias, un millón de personas que celebran el Día del Café Peruano. En este momento, según algunos cálculos, hay más hectáreas dedicadas al café en nuestro país que a la papa, que es una planta creativa nuestra, justamente que el café viene del África o del Medio Oriente y pesa ya en las agroexportaciones del Perú. De manera que a tomar café hoy y a felicitar a nuestros compatriotas que han llevado nuestro café a todos los mercados del mundo. Café, ¿vas a reemplazar el té por el café? Por hoy. Por lo menos por hoy, sí. Muy bien, señor. Entonces, saludamos al doctor Wilber Medina Bárcena. Está con nosotros ya enlazado. Doctor, muy buenos días. Mávila, Fernando, buenos días. Un gusto, como siempre. Buenos días, doctor. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Explíquenos, por favor, los alcances para que quede claro si este es un fallo que podría ser apelado de pronto o si es una situación definitiva. ¿Y cuáles son los derechos que recupera Vladimir Serrón? Gracias a esta sentencia favorable. Sí. Un poquito para ubicarnos en contexto, si ustedes me permiten. Por favor. El señor Serrón, como consecuencia del ejercicio de su periodo de gobernador en CUNY, fue objeto de un proceso penal, investigación y proceso penal donde se le impuso una condena por negociación incompatible y etcétera. Y el señor Serrón, en su afán de considerar que ese proceso había sido mal llevado, mal investigado, muy deficiente, interpuso, recuerdan ustedes, una Arias Corpus ante un juez de Huancayo, me parece, de Huancabelica. Sí. Y que fue muy conmocionado porque también creo que en plena campaña se emitió la sentencia que finalmente la sala lo revocó y el señor Serrón llegó al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, el colegiado anterior, a los dos días de haber llegado ese expediente lo desestimó bajo el argumento de que el Ministerio Público había interpuesto casación y que la casación todavía no había sido resuelta por la Corte Suprema. Por un tema formal, el Tribunal desestimó la acción de Amar. Entonces, el señor Serrón, ya luego cuando se pronuncia la Corte Suprema sobre su caso, entonces él considera que en efecto es la investigación como el proceso en sí, la investigación porque el fiscal le ocultó información de la OI, por ejemplo, y el razonamiento, la motivación que hace la Corte Superior y la Corte Suprema al resolver su caso e imponerle la condena, él considera que eso es violatorio sus derechos fundamentales, el debido proceso, la motivación y etcétera. Y él recurre por segunda vez a un habeas corpus. Como ya había la modificación del nuevo Código Procesal Constitucional, es que las habeas corpus se presentan en el lugar donde se comete finalmente la violación, en este caso en Lima. Muy bien la modificación de la norma a este resultado. Por eso es que él recurre al juez constitucional de Lima, presenta un habeas corpus, el juez luego de darle el trámite correspondiente, emplazar al procurador del Poder Judicial, quien defiende la posición de los señores jueces, ha emitido, nos hemos enterado todo el día de hoy, una sentencia. En esa sentencia lo que hace, señores, declara fundada el habeas corpus del señor Serrón y en consecuencia Fernando Mávila declara nula la decisión de la Corte Suprema y nula la sentencia que le pone el juez superior. Y ahí hay un detalle que es lo que ha desmotivado el interés nacional. Al señor Serrón se le impone una primera sentencia y en la tela de la Corte Superior. En la Corte Superior revocan y le cambian de suspendida a efectivo. Entonces, ahí viene el tema. Y además, como hay una condena, se le suspende de manera accesoria la inhabilitación política. Entonces, esa es la inhabilitación como consecuencia de una acción penal, de una condena impuesta por juez competidor. Ahora, la pregunta es, ¿el señor Serrón el día de hoy puede postular, puede ser designado a un cargo de confianza? Antes de la reforma de la Constitución del artículo 34A y 39A, publicado el 15 de septiembre de 2020, sí podía. Lamentablemente, estas modificaciones que se da con el señor Vizcarra son inconstitucionales porque violan el principio de la presunción de inocencia. Un principio, Fernando Mávila, por el cual usted y yo todos debemos de matar. La presunción de inocencia debe estar por encima de cualquier limitación que pueda. A uno le puede parecer malo que una persona, un funcionario, ha sido condenada a primera instancia por haber usado usos públicos, haber usado la confianza, etcétera. Pero si esa decisión no está firme, es una sentencia de una comarca como el Perú. ¿Cómo puede limitarse un derecho tan elemental de un ser humano, de un ciudadano de derechos políticos, si la decisión no está firme? ¿Eso qué significa para efectos prácticos? Sí. Ahí está la norma y habría que respetarla. Y la respuesta es, hoy, 2025 de agosto del 2023, la consecuencia de haberse suspendido esa inhabilitación, ¿puede ser nombrado ministro, puede ser nombrado? No. Si mañana fuera una elección, ¿puede inscribirse? No. Aún cuando esa negativa sea inconstitucional. Doctor Medina, pero en tu caso, la sentencia que se ha pronunciado sobre aspectos de procedimiento ordena que se juzgue otra vez sobre el fondo. Así es. No hay una decisión tomada todavía. Simplemente se ha reconocido que han habido algunos disfuncionamientos en el procedimiento, razón por la cual la sentencia pide que se haga un nuevo juicio. Así es. Una nueva sentencia de segunda instancia, porque él ya tiene una sentencia de primera En primera, claro. Esa sentencia de primera ha sido objeto de apelación. Y lo que ha dicho el juez constitucional en una primera sentencia, que puede ser apelable, claro está, ya las partes han dicho que van a apelar, el juez ha anulado la Suprema, la decisión de la Suprema y la decisión de la Corte Superior que confirma la sentencia. Entonces, ¿qué tenemos hoy a nivel proceso penal ordinario? El señor tiene una condena impuesta, pero apelada. ¿Qué tenemos a nivel constitucional? Una sentencia que anula la decisión de la Corte Suprema y la decisión de la Corte Superior que confirmaba la condena. La ha anulado. Y le dice al juez, a los jueces superiores... Por favor, que lo interrumpa para solicitarle que nos acompañe un instante durante una pausa si respetamos nuestras propias reglas y retomamos nuestra conversación con usted en su calidad de abogado procesalista. Vamos a la pausa y retomamos más bien a nuestra conversación con Wilber Medina. Son las 8 de 21, estamos conversando con el abogado procesalista Wilber Medina, que nos hemos explicado algunos detalles de la decisión tomada el día de ayer sobre el caso de Vladimir Cerrón. Otro tema penal que ha tenido mucho impacto, doctor Medina, como usted lo sabrá muy bien, es la sentencia que se ha comunicado sobre el ex congresista Michel Urtecho a propósito justamente de aprovechamiento de remuneraciones de sus trabajadores. El tema tiene tanta más relevancia que puede ser un precedente para muchos congresistas actuales que habrían incurrido en la misma falta. Pero, ¿cuál es el procedimiento que viene por delante respecto de esa sentencia que es en primera instancia por ahora? Sí. Solamente para concluir la idea anterior en el caso del señor Cerrón. He leído, no conozco el caso al detalle del proceso penal, pero por el razonamiento que ha expuesto el juez para declarar a fundar el habeas corpus a favor del señor Cerrón, tengo entendido que el proceso, y puedo concluir, que ha sido mal llevado la investigación y el proceso penal, y creo que la sentencia está perfectamente fundamentada, y si el procurador va a apelar, tiene todo su derecho, pero que no se ataque al juez, que se ataque las razones de la sentencia. Es un tema mediático, ciertamente, y lo que hay que atacar es esta cosa técnicamente. Por lo demás, mantengamos la calma, se hará la apelación correspondiente por parte del procurador, la sala superior dirá lo pertinente, si confirma, simplemente se acabó el caso. Si revoca por declarar y fundar la demanda, el caso va a tener que ir al tribunal constitucional, quien finalmente va a resolver el habeas corpus, el señor Cerrón, para cerrar el caso anterior. De acuerdo. De acuerdo, doctor. En cuanto al tema del señor Urtecho. Sí, por favor. Antes quiero decirle una cosa. Los mochazueldos Fernando Mávila no solamente están en el Congreso de la República. En la administración pública hay más o menos 5.000 puestos de confianza, y estas personas designadas de confianza, a su vez, nombran su personal, sus colaboradores. Y hay mochazueldo en todo el sector público. Cuidado. Ahora, en cuanto al tema de la condena, de verdad, este proceso capquiano que se ha seguido el señor Urtecho, ciertamente lo ha reconocido, debe pagar sus temas, pero en principio nos evidencia que nuestro sistema de justicia tiene que cambiar. No es posible, no es posible, ni es justo que un proceso penal dure 10 años. Eso es inadmisible en cualquier estado constitucional de derecho, y además violatorio para el derecho humano, los derechos fundamentales de la persona. Los procesos tienen que ser más ágiles para que, si una persona ha cometido delito, de inmediato y en plazo breve se le determine su responsabilidad. De acuerdo. Doctor Medina, sí, la lectura o el análisis que también le proponíamos es lo que han dicho algunos expertos sobre el precedente que deja esta condena de cara. Si bien usted ha dicho que el problema se extiende a todo el sector público, hoy por hoy sabemos y conocemos y se han ventilado públicamente casos de congresistas que incurren en esta práctica. Las otras todavía no las conocemos. Usted nos dice que existen, pero por lo menos no se han evidenciado públicamente. Pero en el caso de los parlamentarios se vuelve ya una práctica que se va naturalizando con el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿esto deja un precedente para que otros casos de pronto se puedan resolver de una manera más rápida tomando en cuenta esta condena? Claro que sí. Por supuesto, desde luego. Creo que es la primera asistencia que se impone a una persona de haber recortado los sueldos de manera inegal a su colaborador. Pero, por supuesto, es un mensaje no solamente para los funcionarios públicos, entiéndase congresistas, de que no vuelvan a ocurrir en estas prácticas ilegales, sino también es un mensaje para los colaboradores que, coaccionados o no, o por la necesidad de trabajo, se dejan o consienten y aceptan que se le recorte el sueldo. Ese es el mensaje. El mensaje es para el funcionario que recorta y para el colaborador o el trabajador que se deja recortar. A la primera de basto que ocurra, él debe proceder a denunciar, porque hay que acabar con estas malas prácticas, que es recortarle el sueldo a un colaborador. Sueldo que ciertamente le corresponde legítimamente, porque está establecido en sus reglamentos y todo, pero que no puede el funcionario, por su posición de dominio, porque tiene esa facultad de designar a dedo a quien él considera que va a colaborar en su gestión, condicionarlo a que acepte el trabajo, pero que a cambio le entregue un porcentaje, como ha ocurrido con el señor Urtecho. Estoy de acuerdo, debió ser una condena, pero me parece sumamente excesiva la condena, habida cuenta que nuestro código penal, para un delito, por ejemplo, para un criminal que comete un homicidio, la pena es menor que para un funcionario público que, por ejemplo... Se refiere a los 22 años de presión. A los 22 años que se le ha impuesto a esta persona, creo que me parece excesivo. Señor Medina, usted dijo... Además, también a la esposa. Sí, con toda razón que 10 años para tomar esta decisión judicial es demasiado tiempo, pero usted atribuyó la irresponsabilidad de esta lentitud a la justicia. Y yo quisiera preguntarle a usted como abogado, si esta lentitud no es causa también de los recursos que multiplican algunos abogados para dilatar, dilatar, dilatar con esperanza de que pase algo o que eventualmente cambien las circunstancias y se denombre a otras personas y salir ganando cuando no lo merecen. ¿Hay o no responsabilidad de la multiplicación de artificios jurídicos, procesalistas precisamente, para demorar procesos penales? En el caso del señor Urtecho, por lo menos no ha quedado registro público de que la demora del proceso se deba a una acción dilatoria por parte de los investigados y procesados. Le pongo un ejemplo, donde el caso que sí hemos evidenciado, que sí ha habido dilación, ha sido... Recuerda usted, don Fernando Mávila, el caso del señor Antauro Humala. Él, en plena audiencia, se dormía, tiraba la silla, recuerda. Esos son unos típicos casos de obstrucción por el pronto investigado o procesado. En el caso del señor Urtecho, creo que no hay registro, por lo menos público, no soy abogado de la causa, no conozco, pero se hubiera evidenciado en todo caso que la demora se deba a acciones del señor Urtecho o de su esposa. O de su defensa legal, a eso se refería Fernando también, no solamente del imputado, sino de la defensa legal. Pero no hay que cuestionar eso, el abogado, yo soy abogado litigo, y si un abogado actúa de mala fe, el órgano, los jueces, tienen la facultad de poner los límites a esa dilación innecesaria que hacemos los abogados. Cuidado, los abogados podemos pedir lo que sea, el juez que es el director del proceso tiene que poner los límites y si eventualmente esta dilación es innecesaria, evidente, sistemática, incluso hace los apremios de ley, puede imponer multa y etcétera, incluso denunciar, formular denuncia contra la Administración de Justicia. Cuidado. Una precisión, el tema de la demora. Fíjese, ¿ustedes recuerdan, señores, el caso del general Walter Chacón? Sí. El general Walter Chacón fue sujeto de una investigación y de un proceso penal por más de 10 años y su defensa en ese tiempo diligente interpuso un habeas corpus por afectación al plazo razonable. Y el Tribunal Constitucional, en una maravillosa sentencia, declara fundada la demanda de Arias Corpus General Chacón y le ordena al tribunal, que en ese caso lo procesaba, para que en el plazo no mayor de tres meses concluya la investigación, ya sea imponiendo una condena o declarando su absolución. Les cuento, pasó los tres meses que le puso el Tribunal Constitucional y la Sala no tomó ninguna decisión. Y el señor Walter Chacón fue excluido de la investigación y del proceso penal. ¡Qué maravilla! ¡Qué sentencia más maravillosa del tribunal! Que en este caso el señor, la defensa del señor Bustecho, parece que no ha utilizado, porque si no, él hubiera sido sustraído. Porque no es aceptable en un Estado constitucional que el Estado, a través del Poder Judicial, tenga que procesarte por un tiempo mayor a 10 años. Eso atenta con cualquier derecho fundamental del ser humano. Doctor Medina, muchas gracias por haber compartido con nosotros sus reflexiones y su punto de vista sobre ambos casos esta mañana. Muy amable. Buenos días, señor Medina. ¡Gracias! ¡Gracias!